¡Hola guitarristas y futuros guitarristas! Bienvenidos una vez más a Fer Mi Guitarra. Hoy os traigo un vídeo que os va a ser de muchísima ayuda porque os voy a contar las claves que yo utilizo a nivel particular para conseguir conciertos para mi banda. Así que de esta forma es una manera, no digo que sea la mejor, la peor, simplemente es mi forma de hacerlo, la podáis aplicar a vuestro grupo y sacar con la mezcla de lo que hacéis vosotros más algunas ideas que os pueda aportar este vídeo, conseguir una muy buena forma para conseguir conciertos para vuestra banda. Antes de empezar quería indicaros que ya he establecido un nuevo calendario de subidas para el canal, una nueva programación, la cual va a consistir en que todos los miércoles y domingos vais a tener un nuevo vídeo. Así que no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de estos nuevos vídeos que van a ir llegando. Pero bueno, no me enrollo más, vamos ya con cómo conseguir conciertos para tu banda. La primera pregunta que se hace un grupo cuando quiere dar un concierto es la siguiente, ¿dónde vamos a tocar? Y aquí aparecen dos lugares, bajo mi punto de vista tenemos dos lugares claramente diferenciados. En primer lugar tenemos el típico pub irlandés o bar en el cual se hacen eventos en directo, conciertos, acústicos, diversiones, en fin, todo un repertorio de música en vivo en el cual no hay apenas material propio de la sala, no hay técnico de sonido y todo el material se lo tiene que llevar el músico, es decir, te ceden únicamente un espacio donde colocar todo tu material y dar el evento. Por otro lado, en este tipo de locales no te van a cobrar por alquilar la sala, sino que vas a ir a comisión de lo que se facture en barra durante vuestro concierto o os darán un caché fijo si así lo desean, es decir, os darán, a lo mejor pongamos el ejemplo 100€ porque actuéis o de toda la facturación de esa noche os darán un porcentaje que será para vosotros. Y esa será toda la relación que tendréis con el bar. Este tipo de locales están muy bien para cuando estáis empezando ya que, aunque no vais a tener el mejor sonido que podáis obtener, vais a tener un lugar donde no tenéis que alquilarlo, no tenéis que pagar por tocar, no tenéis que preocuparos por la venta de entradas y, oye, a medida que cuanta más gente consuma en el local, más vais a generar vosotros, con lo cual sabéis que por lo menos no vais a perder dinero en ese concierto. Y es una muy buena opción para cuando estáis empezando. Y después tenemos los otros lugares que son las salas de conciertos. En este tipo de negocios ya te cobran por un alquiler y tú te haces responsable de vender la suficiente cantidad de entradas como para no salir perdiendo. Es decir, si el alquiler de la sala, pongamos, son 100€, pues tienes que vender la suficiente cantidad de entradas como para cubrir esos 100€ y ya después pensar en lo que puedas generar con ese concierto. Pero eso sí, tienes que estar muy preocupado para conseguir vender la cantidad mínima de entradas como para no perder dinero en este concierto. Y aquí entra otro tipo de negociación, porque es posible que consigas la sala gratis si consigues negociar con el dueño o con el gerente del local diciéndole que, vale, las entradas son gratuitas, pero todo lo que se factura en barra va para el local. Y de esta forma, tú ingresas a través de Merch, no te cuesta dinero la sala, tampoco vas a generar a través de entradas, pero sí que sabes que va a ir la mayor cantidad de gente posible a verte. Dentro de lo que cabe, siempre vas a perder algo. O tienes que pagar el alquiler de antemano y luego cobrar entrada a la gente que te quiere escuchar, o dices, bueno, yo dejo la entrada gratuita, la gente que me quiere escuchar va a entrar fácilmente porque es gratis, ahora ya puedo vender Merch porque sé que no voy a ganar nada con este concierto. Ya las negociaciones van en función de lo que se quiera ganar, en función de lo que vas a perder, y tienes que valorar tú en una balanza, oye, ¿qué te compensa más? ¿De acuerdo? Pero siempre entra la posibilidad de negociar con la sala unas condiciones que os puedan favorecer a ambos. Con lo cual, una vez tenemos claros los dos tipos de lugares, lo que tenemos que hacer es buscar, o PAF Irlandés Valencia, y te saldrán un montón de lugares donde te tendrás que anotar el nombre y el teléfono para tú llamar y preguntar si puedes actuar en vivo, qué condiciones puedes conseguir tocando con ellos. Y con las salas de conciertos lo mismo, buscas en Google, salas de conciertos Valencia, coges la información de contacto y te pones a llamarles para preguntarles las condiciones, en fin, lo mismo que se hace con los bares con las salas. Y una vez hayáis llegado a un acuerdo con una sala o un bar, con una fecha concreta, lo que tenéis que hacer es pensar, vale, vamos a tocar nosotros solos, afrontamos todo el gasto del concierto y tratamos de llevar la mayor cantidad de gente posible nosotros solos, o una opción que es la que a mí más me gusta, compartir cartel con otro grupo, que sea más o menos de vuestro estilo musical. Con lo cual, los gastos corren a medias, y entonces lo que pasa es que se llevan la audiencia de un grupo con la audiencia del otro grupo, y es como una colaboración en YouTube. Casan ambas audiencias, si sois más o menos similares, pues oye, la gente empezará a escuchar al otro grupo y así sucesivamente, con lo cual es la mejor forma de apoyarse entre los músicos, el compartir cartel y combinar ambas audiencias, por así decirlo, ambos públicos. Y una vez tienes clara la sala, la fecha y la banda con la cual vas a tocar, y ambas te han confirmado, ya tienes un concierto. Para ayudaros en este proceso, he creado un Excel para que lo podáis rellenar y os sirva de guía. Veréis, vais a encontrar la ciudad donde vayáis a tocar, por si acaso, en vez de tocar en vuestra ciudad natal, vais a iros fuera a otra ciudad también, para empezar una minigira o algún pequeño proceso de expansión con vuestro grupo, tenéis ahí la ciudad organizada. Por otro lado, tenéis el nombre de la sala donde vais a tocar, también vais a encontrar el nombre del grupo con el cual vais a compartir cartel, también encontraréis una casilla con el contacto, ya sea el email o el teléfono de la sala, para tener siempre a mano, nunca está de más. Por supuesto, también la información de contacto de las otras bandas, por si acaso pasa cualquier imprevisto tenerlo todo bajo control. Y ya finalmente, ¿qué es lo que más gusta? Una casilla de confirmación en la cual podrás rellenar sí o no, en función de si has conseguido cumplir todas las características que componen el concierto, y darle el ok para saber que ese día vas a tocar con tal grupo y vais a pasarlo de lujo. Por otro lado, como veis en la plantilla, tengo un sistema de colores, con el cual visualmente puedes saber si algo está confirmado o no y que falta, muy sencillo. El verde es ok en la casilla en la que esté el color verde, o si está en toda la línea y pone sí es que el concierto está confirmado, y por otro lado, el rojo es que algo va mal, ya sea en alguna de las casillas, o en todas, con lo cual tienes que hablar todo el concierto. Pero por ejemplo, hay casillas en las cuales tendréis lugar confirmado, queréis tocar en Madrid, por ejemplo, sí o sí queréis ir a Madrid a tocar, y lo ponéis en verde, porque tenéis la prioridad en Madrid. Pero no tenéis la fecha, con lo cual esa casilla se queda en rojo. Es posible que tengáis una banda amiga con la cual queráis tocar, y esa se queda en verde, pero la sala no está confirmada, y esa se queda en rojo. Es decir, tenéis que poner en verde todo aquello que os hayan confirmado, y lo tengáis 100% claro, y en rojo todo aquello de lo que tengáis duda. Y finalmente tendréis toda la línea verde, y cuando se haya conseguido confirmar al 100% ese concierto. Esta hoja de Excel os la dejo aquí en la descripción, para que os la podáis descargar, por supuesto, completamente gratis, y la podéis aplicar a vuestro grupo, y podáis empezar a conseguir conciertos desde ya mismo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido de utilidad. No olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo, suscribiros para no perderos ningún nuevo vídeo cada martes y domingos, y por supuesto no os olvidéis de dejarme aquí abajo en la cajita de comentarios aquellos temas de los que queréis que hable, o que os cuente la forma en la que yo hago determinadas cosas. Ya sabéis, también podéis pedirme tutoriales de canciones, algunas canciones que más os gusten, traer las clases, en fin, lo que queráis. Nos vemos en los siguientes vídeos aquí en FermiGuitarra. Hasta luego. ¡Aah, aah, aah, aah! ¡No! No, no, no! ¡No! ¡Haira, ha, ha, ha! ¡No! ¡Oh, no!